Gracias, en efecto, así es. Miembros del Sinajer han determinado, junto a otros Sinajer regionales del país, bueno, que los retornados del país pasen a formar la cuarentena en sus lugares. Bruno Barahona. Sí, tuvimos una reunión ayer en la mesa del Sinajer y ahí decidimos, pues, pasarlos acá desde que tengan el paso en la frontera, de la mano pasan aquí a la UPN, dan de dos a cinco días acá y después la Secretaría de Salud a través de la región, a través de la doctora indiana, ellas hacen las conexiones ya con las diferentes regiones del país y se hacen los traslados de la gente con el propósito de que tengan controlado el flujo de ellos y no vayan a generar esa posible expansión del virus, si en caso los tuviesen. Eso es lo más conveniente, decimos, por la seguridad tanto de ellos como también de aquí. Y lo importante también es porque sabemos de que a la gente le gusta estar en la casa de ellos, más cerca de sus hogares, entonces es importante y estamos viendo de cómo, diario a diario, vamos viendo qué manera vamos acondicionando cosas que puedan favorecer la presencia de los hondureños acá y el paso por la parte oriental del país. ¿De qué regiones eran? Bueno, ahorita estamos mandando para Lempira, para San Pedro Sula, para la parte de Tegucigalpa y otras regiones del país. ¿En totalidad cuántos son los que despacharon? Bueno, eran 63, se están quedando seis ahorita, o sea que ya se han trasladado varios y continúa el paso. Vamos hoy a ver cómo es el flujo de la aduana de las manos hacia la UPN y ahí en base a esa medida que hemos tomado, pues ir dándole seguimiento. ¿El Paraíso ya fue habilitado, el albergue? Ya está habilitado y varios CODEN del departamento del Paraíso tienen habilitados sus albergues también. Bien, él es Bruno Barahona, miembro del CINAGER, en estos momentos buenas noticias, verdad, para los retornados pasarán a hacer la cuarentena en sus lugares. En este caso, bueno, las coordinaciones se han hecho con los demás CINAGER en el territorio nacional. Junto a Ricardo Sacedo, Julio Ruiz, volvemos al estudio principal.